En el 2009 en Puebla se aprobó la polémica Ley Bailleres, una reforma a la Constitución local que bloqueó desde entonces cualquier legislación para el aborto y la muerte asistida. La promovió el retrogrado conservador José Otón Bailleres, de ahí su nombre, un diputado local priista que se alió a Acción Nacional para cumplir su cometido. Afortunadamente, después de eso, su carrera política en Puebla quedó enterrada y hoy es un transfuga del tricolor avecinado en Movimiento Ciudadano. Perdió en la última elección. Ojalá que nunca vuelva a estar en algún cargo público. Sigo. Al día de hoy, la Constitución de Puebla, en la fracción 4 del artículo 26, reza gracias a aquella modificación. La vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, desde la concepción. Por ello, durante estos 12 años, nadie ha podido lograr en el Congreso de Puebla el consenso necesario para la despenalización del aborto, porque no basta con modificar el Código Penal. Se refiere una reforma a la Constitución que solo se logra con el voto de las dos terceras partes de los diputados. Por eso y porque han sido retrógrados y ultraconservadores la mayoría de los diputados que se oponen. La Corte declaró que es inconstitucional la criminalización del aborto en cualquier etapa del embarazo. Lo hizo en el caso específico del artículo 196 de Coahuila, del Código Penal de Coahuila, pero ya se ha generado la jurisprudencia y esto obliga a los jueces del país a fallar a favor de las mujeres. El Congreso de Puebla deberá reformar ahora su Constitución y el Código Penal, pero no es indispensable. Y es que la Corte dice que a partir de ahora todas y todos los jueces en México deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que penalizan el aborto de manera absoluta. Qué terrible enterarse que en México el aborto solo había sido despenalizado en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y en la Ciudad de México. En Puebla se castiga con una pena de seis meses a un año en prisión. Ya no más. Nunca más una mujer en la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Soy Viridiana Lozano, directora de Periódico Central y pueden leer en periódicocentral.mx mi columna Guía para Irreverentes.